Desde hace años, la señora Mónica acude al tianguis para comprar frutas, verduras y demás productos para preparar las comidas de la semana para ella y su familia. Sin embargo, el dinero ya no le alcanza, pues considera que los precios han ido incrementando cada vez más. Demasiado elevados, la verdad. Demasiado elevados, está todo carísimo. Yo nomás traigo lo más básico, jitomates, cebollas. Está igual mi precio. Este es uno de los miles de casos en donde familias se ven afectadas para cubrir sus gastos de alimentos. Polima es uno de los estados más sensibles a la inflación, colocándose en el noveno lugar de 55 ciudades con mayor inflación, con una tasa anual de 5.26% en agosto del 2023, rebasando la cifra nacional, que fue de 4.64%. A pesar de esto, las compras siguen. La gente compra lo necesario, comparando precios en verdulerías, tianguis y mercados, para ver en dónde le rendirá más el dinero. Aquí en el tianguis, ¿qué traigo? Mira, la bolsita esta y esto y me gasté como 300 pesos. Y más aparte me falta que comprar para el día de comer ahora. Y ahorita por decir así, son verduras, nada más. El jitomate, huevo y la tortilla son los alimentos esenciales en la canasta colimense, pero en este año se detectaron como los productos que más se fueron a la alza en sus costos. Cuando las cosas se van arreglando, la producción se viene dando o reacomodando un poquito. Eso no siempre significa que el nivel de precio va a regresar a donde estaba. Puede llegar a bajar, a recuperarse un poco, pero normalmente no regresa al nivel en que estaba. Ante esto, el economista recomienda planear las compras, comidas y refrigerar los alimentos para que se genere un apoyo en la economía de los hogares colimenses. Carla Solorio, Meganoticias.